El Tráilero y los Poseídos Oscar viajaba en su tráiler por todo el país Aquella ocasión tuvo que ir a Durango Pero para ahorrar tiempo debía tomar la antigua carretera que atravesaba Tierra Colorada Poblado que según se decía estaba maldito Puesto que ahí había muerto la ciudad entera A causa de una epidemia de sarampión Oscar sabía de algunos de sus compañeros que decían que al pasar por Tierra Colorada Se podía sentir un ambiente insano en la atmósfera Decían incluso que algunos animales estaban infectados por aquella plaga maldita Por lo cual nadie descendía de sus vehículos Y menos viajaban de noche por aquel pueblo fantasma Él llevaba su tráiler con una carga que desconocía Pues en esa ocasión le habían dado las llaves de otro transporte Además de muy claras instrucciones de llegar a Durango a más tardar el día 18 de ese mes Por lo cual entendió que tenía apenas día y medio para entregar la carga Le motivaba una idea El bono especial que le habían prometido Ya que le informaron que tendría un pago extra Si llegaban el tiempo y fechas señalados Sin perder tiempo se encaminó a Durango Eran las 6 de la tarde del día 15 Así que sabía que si viajaba de noche Podría llevar el tráfico a su favor Pues las carreteras lucían vacías durante la noche y madrugada Le mandó un mensaje de whatsapp a su esposa Para decirle cuál destino tomaría Su mujer le preguntó si pasaría de noche por Tierra Colorada Pues las leyendas que había en torno a ese pueblo Eran conocidas por todos los traileros y sus familias Oscar le respondió que sí Pero que perdiera cuidado Que evitaría ser altos innecesarios en ese lugar Salió de la ciudad con destino a Durango Iba a la mayor velocidad permitida Al estar en carretera Vio una gasolinera Por lo que decidió cargar el tanque del trailer Y así evitar cualquier contratiempo Bajó del pesado vehículo Y entró a la tienda que se encontraba en el lugar Compró comida Y tiempo aire para su teléfono celular Antes de regresar Fue al baño Donde conoció a un chico Quien se lavaba las manos El joven le preguntó Si pasaría por Tierra Colorada A lo que Oscar respondió que sí Pues iba a Durango Entonces el muchacho se identificó como Cuno Y le pidió lo llevase hasta el pueblo Le cuestionó que cuál era el motivo por el que quería ir a Tierra Colorada Si ahí no había gente Además todo mundo tenía miedo Ya que decían que el lugar estaba maldito Cuno le mostró una cámara Y le dijo que era influencer Que apenas iniciaba Y que seguro por eso no lo conocía Pero que tenía el objetivo De ir a grabar En el lugar para poder subir Todo a sus redes sociales Y así dar Su ansiado salto a la fama en internet Salieron del baño Y Oscar dijo que era muy peligroso Que decían incluso que los animales Que habían sobrevivido a aquella plaga Estaban infectados por la misma peste Que mató a los habitantes del pueblo Que a él no le costaba nada llevarlo Pero que entendiera que corría peligro En aquel lugar abandonado Pues si lo dejaba ahí La única forma de salir del pueblo Sería caminando Ya que nadie lo levantaría en mitad de la carretera Y menos en ese lugar Donde decían que de noche penaban Las personas que murieron por la epidemia Cuno le dijo que sabía toda la historia Y que esa era la tercera ocasión En el mes que intentaba ir a Tierra Colorada Pero que estaba decidido a ir De una u otra forma Además le ofreció dinero por el viaje Oscar quien tenía tres hijos con su esposa Y dos más Con una amante que vivía en Saltillo Pensó que ese ingreso extra No le caería tan mal Así que sin titubeos Le dijo a Cuno que se apurara Y subiera al trailer Comenzó su recorrido Internándose en el largo camino Que estaban por transitar La oscuridad de la noche pronto los cubrió Cuno revisaba las baterías de su cámara Oscar le señaló Que ya estaban en Tierra Colorada Que donde quería que lo dejase exactamente El muchacho miró su teléfono Y contestó que en efecto Que ya estaban dentro de Tierra Colorada Pues el GPS del aparato No detectaba la señal Tal y como lo decían la mayoría de las personas Añadió además Que lo dejara donde estuviera El entronque de la entrada Al matadero abandonado El trailer prosiguió Y tras diez minutos Llegó a la entrada del viejo rastro Ahí se orilló Y antes de bajar El muchacho le dio cuatro mil pesos Los cuales Oscar tomó y guardó en su billetera El chico agradeció el viaje Y bajó del vehículo Una vez en el suelo Le pidió a Oscar Que se mantuviera ahí Por tres minutos Con las luces encendidas Para grabarlo Para la edición final de su video El trailero no comprendió De lo que le hablaba el chico Sin embargo Hizo lo que le pedía Encendió todas las luces Y vio como Kuno Le indicaba con una señal Que tocara el claxon Lo hizo Y justo en el momento En que sonaba con gran intensidad Vio como de entre las ruinas De las casas abandonadas Salía una jauría de perros furiosos En la oscuridad de la noche Solo iluminaba las luces del trailer Por lo mismo Pudo ver con claridad Que los animales Tenían los ojos rojos Encendidos como si pasen brazos Al rojo vivo Ladraban Y aullaban con furia Lo que provocó Que Kuno los escuchara Y al verlos Corrió espantado Hacia la cabina del trailer Para subir de nuevo En ese momento Uno de los animales salvajes Se lanzó sobre él Alcanzando a morderle un brazo Oscar le dijo Que se apurara Y subiera Que arrancaría el trailer De inmediato Una vez arriba Kuno le dijo a Oscar Que debía bajar Pues cuando el perro Lo mordió en el brazo Soltó accidentalmente La cámara Oscar le señaló Al frente del trailer Con las luces del vehículo Todavía encendidas Pudieron ver Que se encontraban Rodeados por perros Los animales Habían dejado de ladrar Sin embargo Era evidente Que en la menor provocación Se lanzarían al ataque Kuno miró su brazo El cual Tenía una herida considerable A la vez que escuchó Como Oscar preparaba El trailer Para ponerlo en marcha Miró por la ventana De su puerta Y observó la cámara Justo a unos pasos Sin decir nada Bajó Y tomó su aparato A la vez que el trailer Arrancó Los perros Se abalanzaron Y Kuno Gracias a su físico Extremadamente delgado Pudo subir de inmediato Antes de que tomara Mayor velocidad Del trailer Al entrar a la cabina Y cerrar la puerta Uno de los perros Estampó en el cristal Dejando la ventana Manchada con sangre De su hocico El vehículo Continuó su camino Internándose más En tierra colorada Pues la carretera Cruzaba todo el pueblo Por varios minutos Permanecieron callados Como si estuviesen en shock Oscar Se dio cuenta Que Kuno No soltaba su brazo En el cual Había recibido La mordida del perro Le preguntó Si el animal Le había hecho daño Por lo que el chico Le dijo Que solo era La mordida Sin embargo Sentía mucho ardor En ese brazo Oscar respondió Que no debió tomar Tan a la ligera Tan a la ligera Las cosas Pues muchos decían Que en tierra colorada Los animales Habían contagiado De la placa Que mató A los habitantes Por lo mismo Había sido declarada Zona inhabitable Para personas Kuno lo miró Y le dijo Que lo que había ahí Era algo más delicado De lo que todos pensaban Continuará En la ligera Estrucción En la ligera Estrucción Gracias por ver el video